Mi nombre es Olivier Vargas Pacheco, soy enfermero en salud mental, trabajo del Hospital Nacional Psiquiátrico desde hace alrededor de 7 años. Tengo una maestría en salud mental, la cual realicé en la Universidad de Costa Rica, también de una pasantía en atención integral de la salud mental infantil juvenil, que realicé en la clínica Carlos Durán Cartín, en la consulta de trastornos del desarrollo con el equipo interdisciplinario de salud mental. A lo largo de mi experiencia he podido aplicar diversas intervenciones en enfermería en salud mental, como lo de la relación interpersonal de ayuda, la intervención en crisis y la terapia breve centrada en soluciones, entre otras. Toda esta experiencia me ha permitido escribir dos libros. Uno de ellos está titulado Cómo tratar la adicción y poder llegar a ser personas libres. Esta es una herramienta para poder trabajar con personas que se encuentran en la etapa de contemplación. El otro libro se titula La relación interpersonal de ayuda. Este libro es una propuesta metodológica para poder realizar este tipo de intervención tan importante en enfermería. Estimados colegas, quiero rescatar en este momento coyuntural que se vive con el Reglamento de Enfermería en Salud Mental la importancia de crear material intelectual. Es material que nos permita poder visualizar y poder fundamentar nuestro ejercicio profesional. En esta misma línea los invito a todos ustedes a poder trabajar en este proceso de construcción del conocimiento de enfermería.